La tarta Sacher o Sager es mi elaboración con chocolate favorita. Me encanta desde siempre y allá donde voy me la pido. La he hecho varias veces y tenéis una receta en el canal, aunque no es la original. Hace unos meses probé la auténtica tarta Sacher del Hotel Sacher de Viena y desde entonces mi obsesión ha sido recrearla fielmente en casa. Tras bastantes pruebas con mayor y menor suerte y que pudisteis seguir por mis stories de Instagram, hoy os traigo la tarta Sacher más parecida a la creada en 1832 por Franz Sacher. No es la del hotel, porque la he hecho yo, pero os aseguro que sabe prácticamente igual. La receta de tarta Sacher del Hotel Sacher definitiva. Finalmente he adaptado la receta que supuestamente dejó escrita antes de fallecer Carla Sacher, la mujer del nieto de Franz. Es una receta que se publicó en varios medios austríacos y, sea verdadera o no, ha sido la más fiel de todas las que hice. Empezamos separando la yema de las claras de 12 huevos tamaño M. Vamos a montar las claras en dos tandas de 6, pues la batidora no podrá con todo. Añadimos una pizca de sal a las 6 claras que hemos echado directamente en el bol de la batidora y las montamos a velocidad alta. Cuando empiecen a espumar añadimos unos 50 g de azúcar y seguimos batiendo hasta que formen picos suaves. Reservamos las claras montadas en un bol, puesto que tenemos que montar las otras 6. Al igual que las anteriores añadimos una pizca de sal y empezamos a batir a velocidad alta. Cuando empiecen a espumar añadimos 50 g de azúcar y seguimos batiendo hasta que las claras formen picos suaves. Las incorporamos junto con las otras claras. Incorporamos 280 g de mantequilla sin sal, punto pomada, en el bol de la batidora, sin necesidad de limpiarlo. Echamos los 100 g restantes de azúcar y batimos hasta que blanquee. Cuando veamos que ya se ha incorporado la mantequilla con el azúcar empezamos a echar las yemas una a una, es decir, echamos una sin dejar de batir y cuando esté totalmente integrada añadimos otra y así hasta haber echado las 12 yemas. Derretimos en el microondas 280 g de chocolate negro, mínimo un 70%. Removemos con una espátula y se acabará de fundir con el calor residual. Porque no podéis olerlo, pero esto ya empieza a oler de lujo. Derritiéndolo así conseguimos, a la par que derretimos el chocolate, bajarle la temperatura. Una vez que esté totalmente fundido y con la batidora en marcha incorporamos el chocolate a la mezcla que tenemos en el bol, en forma de hilo y por un lateral del bol. Hemos de dejar caer el chocolate sobre el cristal, no sobre la mantequilla. Acabamos de mezclarlo con la espátula. Una vez que hemos conseguido una mezcla homogénea incorporamos un poco de claras y mezclamos bruscamente. Lo que pretendemos con esto es aligerar la masa de chocolate para que su textura se asemeje más a las claras y sea más fácil incorporarlas. Y ahora sí, vamos incorporando las claras poco a poco con movimientos envolventes. Esto tiene un aspecto fantástico, me lo comería tal cual. En un bol mezclamos 220 g de harina, de trigo y 60 g de cacao en polvo sin azúcar. Meclamos y tamizamos sobre la mezcla de chocolate. Vamos incorporándolo poco a poco con movimientos envolventes. Enmantequillamos un molde desmontable, este es de 23 cm. Espolvoreamos un poco de harina y desechamos el sobrante. Y ya, sí que sí, echamos nuestra mezcla en el molde, mirad que maravilla. Como veis es una mezcla poco fluida, la repartimos uniformemente por todo el molde. Y al horno precalentado a 170 ºC durante 50 minutos. Antes de sacarla la tenéis que pinchar con un palillo por el centro para ver si está cocida. La vamos a voltear sobre una rejilla para dejar que se enfríe, y mirad que pinta. Como veis apenas se ha deformado, pero para que nos quede mejor la vamos a igualar. Cortamos esta parte con ayuda de un cuchillo de sierra, para dejarla lo más recta posible. Nos ha quedado un bizcocho mazacote, típico de la tarta sacher, es un bizcocho muy tupido y más bien seco. Lo cortamos por la mitad, es importante que solo lleve un corte, si queremos que sea lo más parecido a lo original. Nada de almíbar para humedecer el bizcocho. Rellenamos con mermelada de albaricoque, que ya vimos como se hacía en un vídeo anterior. Link directo como siempre en la descripción. Si tenéis el día vago podéis ponerle comprada, pero no será lo mismo. La cantidad, pues la original tampoco lleva demasiada, pero bueno, como es para nosotros os dejo que le pongáis al gusto. Colocamos la otra capa de bizcocho y ya lo tenemos listo para el glaseado. La colocamos sobre una rejilla que a su vez hemos puesto sobre una bandeja, de esta manera podremos reutilizar el chocolate sobrante por si nos hiciera falta. Al contrario de lo que muchos piensan, el glaseado de la Sacher no lleva nata. En un bol al baño maría derretimos 250 g de chocolate negro de cobertura. Añadimos 250 g de azúcar al chocolate. Incorporamos 30 g de cacao en polvo sin azúcar y 125 ml de agua. Aunque desde ya os digo que la próxima vez primero desharé el azúcar junto con el agua, de esa manera no nos quedarán los grumillos que luego veréis. En cualquier caso aquí he querido seguir las instrucciones de la receta. Dejamos que se derrita en el baño maría. Aparentemente esto está perfecto, todo completamente derretido y listo para verter sobre nuestro bizcocho. ¡Vamos allá! Alisamos con una espátula intentando que cubra todo el borde y golpeamos ligeramente por si hay alguna burbuja deshacernos de ella. Ya he dicho más de una vez que el chocolate y yo no somos demasiado buenos amigos, pero esto está quedando de cine. No sé si sabéis que la tarta Satcher lleva un sello, como no he podido conseguir el original aunque he de decir que lo he intentado. Voy a hacer uno que dice cómeme en inglés, es decir, eat me. Derretimos un poco de chocolate negro, lo echamos sobre papel vegetal y estampamos nuestro sello. Lo dejamos 15 minutos en la nevera, luego lo arreglamos un poquito, lo sacamos del molde y directamente a la tarta. ¡Mola, eh! No os vayáis que queda lo mejor, el corte, y ver cómo lo voy a servir, o mejor dicho, cómo lo sirven en el Hotel Satcher de Viena. Lo vamos a servir exactamente igual. Ya os digo que no tiene nada que envidiarle a la original. Esto podemos decir que es muy foodporn. ¡Guau! No puedo sentirme más orgullosa. Un poco de nata montada para contrarrestar el bizcocho tan seco. La nata acompañando a la Satcher es fundamental, no la obviéis. Y como no, un café bien es, que no es más que un café expreso con mucha nata montada por encima. Así es como os servirán la tarta si vais al Hotel Satcher. El sabor de la auténtica Satcher es insuperable, directa a mi number one. Hacedla y me contáis. No os va a decepcionar. Hasta la próxima receta, un besito.